Listo. Hola amigos, bienvenidos a este programa de Domingo con Álvaro Sala y espero que mi bienvenido sea frente a una muchedumbre de miles y miles de personas y no un puñado, no, pero en fin, lo que sea, bienvenidos. Y se nos ocurrió aquí, considerando que se produjo un evento que ya se ha convertido en una novedad en nuestro país, que por lo menos en la zona centro que llueva, antes nadie pensaba en el asunto, nadie le daba perlota, el asunto era lo normal, era como respirar, pero hoy en día es un evento muy cacareado en todo caso. Había antes un poco más de sobriedad, ahora todo el mundo, la ONEMI, que la emergencia, que no sé qué, se convierte en un evento mediático gigantesco, bastante ridículo, la histeria de los medios es increíble, la ONEMI se sube, todas las lluvias la ONEMI emerge a hacer alguna degradación, es bien ridículo, pero en fin, el hecho es que llovió, en Valparaíso llovió, Santiago llovió, en nuestra parte del centro llovió, y nos acordamos, no solo de que antes era una cosa común y corriente, sino que cómo era el asunto en nuestras ciudades, en Valparaíso, en Santiago, que llovía mucho más fuerte y mucho más seguido, y yo me acuerdo, y tú debes haber visto más de alguna vez este espectáculo, Álvaro, que en Valparaíso cuando llovía un poquito fuerte, como toda una cadena de cerros, los llamados cerros en el fondo, un solo cerro con distintas elevaciones, y se producían torrentes gigantes, y a veces quedaba la crema, o sea, bajaban verdaderos ríos por las avenidas de los cerros, y arrastraban, a veces arrastraban cajones de los cementerios, no es chacota, quedaba la crema literalmente. Primero que nada, cuando me dijiste que este tema me abrigué un poco, porque me acuerdo de esos inviernos en Valparaíso, muy lluvioso, mucho frío, oye, qué rico que este invierno partió así, partió bien, porque como dijiste al comienzo, el tema de la sequía como que pasó un tercer, cuarto plano ya con la pandemia y toda esta cosa, y nos hacía mucha falta toda esta agüita que ha caído, pero no quiero centrarme solamente en Valparaíso, en muchas ciudades que tienen cerro y también se inundan, pero nosotros fuimos testigos de la, de la, de baile que queda en Valparaíso, y yo toda mi vida viví en cerro, viví en el cerro Bellavita, en el cerro San Juan de Dioses, entonces yo siempre vi pasar el agua, oye, como lo dice, con cocina, con colchones, con contenido increíble, pero una vez tuve una experiencia muy fuerte, yo trabajé en mis comienzos en las comunicaciones en las radios portales de Valparaíso, déjame contarte que las radios portales quedan, y todavía está ahí, en el edificio de la cooperativa Italiza, en las radios Sanías del Pinto, frente a Cienzanos, ahí está, yo en mi programa era de 3 a 7 de la tarde, trabajaba con Luis Enrique Calquini, mi amigo público, a quien le mando un saludo. Acércate un poco más al micrófono, acércate más al micrófono, que se escucha mal. Ahí sí, ahí sí. Tepo, habla. Llegué a las 2 y media de la tarde a la radio, y toda la tarde estuvimos transmitiendo y hablando de que estaba lloviendo y lloviendo, pero nunca nos dimos cuenta de la tremenda lluvia que había afuera, y cuando salgo a las 7 de la tarde para irme a mi casa, no era que hubieran pozas en la plaza de Daniel Pinto, era un mar, como se había salido en el océano, y no pasaban las micro vehículos, vehículos estancados de agua, el agua y la cosa, salía a las 10 y media de la noche, ahora pude irme a mi casa, porque todos los años se tapan los cauces para eso, porque es mucha el agua que baja los cerros, y hay gente que decía, hace tiempo que no pasa eso, es que hace tiempo que no llovía, si esta lluvia como las de ahora, de verdad se nos habían olvidado un poco los efectos, que ojalá que llueva mucho poco, que llueva bastante más por los agricultores, por la sequía que hemos tenido, pero siempre llegan a la tendera, siempre hay inundaciones, siempre hay gente que sufre que se inunda la casa, pero esta lluvia de verdad se me había olvidado, años que no veías como llovió ayer. Bueno, yo no sé cómo fue en Valparaíso, acá en Santiago hubo un momento un poco más, no fue nunca en ningún sentido torrencial, por segundos que caía un poco más fuerte, pero en general fue una lluvia bien normal, tampoco fue mucho, 10 milímetros creo que, tú sabes, cada milímetro es un litro por metro cuadrado, 10 milímetros son 10 litros por metro cuadrado. Yo me acuerdo de los inviernos que éramos niños, y la lluvia era una presencia permanente, no es que lloviera todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, dos veces a la semana, y caía y caía, y nos vestían de una manera muy divertida, ahora ya no se usa. Desde luego, la madre, al empezar el invierno, ya con la primera lluvia, nos llevaba a la zapatería a comprar esas botas de goma bata, unas botas que llegaban más o menos hasta la rodilla. Eso. Los adultos se compraban galochas, que son, la gente más joven no las conoce, que son una especie de envoltorios de goma de los zapatos, y nos compraban unos impermeables, que en el caso nuestro, no sé cómo serían, en Valparaíso se abrió una tienda de la, unos impermeables búfalos, que eran unas cuestiones de goma gruesa, café, una goma tiesa, tiesa, que nos ponían y traían un capuchón, y parecían unas callampas ambulantes, entonces imagínate los cabros con esa cuestión, café gigante, como para, digamos, para estar en un barco en medio de una tormenta, más las botas hasta las rodillas, y así salíamos, y no dejaba de ser razonable, porque realmente llovía fuerte, mi mamá decía que en Valparaíso llovía de abajo para arriba, porque era tan fuerte que el agua rebotaba en el suelo y te mojaba las entrepiernas, literalmente, más el viento de Valparaíso que te llueva de frente, o sea, los paraguas nos irían en Panam, Valparaíso. Yo me acuerdo alguna vez, estuve un invierno allá, o sea, estuve muchos inviernos, y miraba al cielo y volaban, era como bandadas de pájaros, eran las bandadas de paraguas, que andaban volando, salían de las manos los viejos, me acuerdo una vez, y lo cuento en el libro del Paraíso, un viejo que se le arrancó el paraguas y lo perseguía, o insultándolo porque lo había dejado, botado en medio de la lluvia, se veían cosas muy divertidas, pero también se veían cosas bien trágicas, porque algunas de estas casas que están, uno no sabe cómo se sostienen en los cerros, se iban guardabajo nomás, se iban a la cresta, y se tapaban los cauces, porque nunca se habían destapado con tiempo más antes, porque aquí la desidia ha sido siempre parte del carácter nacional, y yo me acuerdo en Santiago, todos los años, todos los años, los mismos pasos bajo nivel se inundaban, todos los años veíamos la misma imagen del techo de un micro, que no se sabe cómo, el chofer se había metido ahí, o sea, que lo había pillado, digamos, no hasta tan arriba, pero lo había pillado al agua hasta las ruedas, se le paró el motor, y ahí jodió, entonces siempre eso, y después termino aquí, empezaba a aparecer la televisión, y era otro must, era un número obligatorio, el periodista que iba a reportear la lluvia, mirá, por reportear la lluvia, tenía que hablar, oye, que había una parte inundada, sino que tenía que meterse, entonces tenía que hablar con el micrófono, con el agua, hasta aquí el huevo, yo decía, pero qué estúpido, para qué hacen eso, si no necesitan mojarse, ni siquiera la zona de los zapatos, para decir que si inundó el paso bajo nivel, cosa que ya sabíamos que iba a pasar, porque pasa todos los años además, no hay ninguna noticia, pero era todo como, mira, era como ver, no sé, como esos relojes cucú, que empieza a salir una figura, después sale otra, o sea, siempre los mismos, y que era lo mismo, el mismo paso bajo nivel, el mismo reportaje periodístico, el mismo periodista metiéndose hasta la cintura en el agua, las mismas autoridades diciendo que estaba todo bajo control, una cosa importante. Te voy a retomar con este último comentario en orden cronológico, yo también tuve esas capas que dices tú, que eran realmente unos suplicios por eso, porque no te podías doblar el brazo, así de piezas eran, y para los más jóvenes, pasarte rápido por una galocha, que los odiaron un hombre aquí en la casa, y mi hija me dijo, papá, ¿qué es eso? Era un importorio de zapatos, una cosa muy elegante, una reunión, te ponía eso, y te metía ahí al barro, pisaba el agua, y cuando llegabas al lugar, te sacabas y eso, y quedabas con el zapato luchadito, limpiecito, y te quedabas, y ahora salía, volvía ahí a ponerte galocha, que no sé por qué se llama galocha. O sea, lo mejor de cuando uno iba a estudiar, oye, uno faltaba al colegio, ahora nueve, y los niños no van al colegio porque está lloviendo, a otros lo mandaban igual, porque teníamos todo eso, esas botas, las galochas, la capa, la capa tenía el sombre, la campucha que te la podías sacar, si no estaba lloviendo, tenías unos cierras acá, unos botones, te las podías sacar, pero a uno no faltaba clase. Lo más rico era que tú volvías a la casa y sabías que había el sopa y pillas. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué tiene que llover para comer el sopa y pillas? Digo, carzones rotos, esas cosas, es como sinónimo de lluvia, no sé si en Santiago, pero en todas partes, yo creo. Bueno. Pero sí que había el sopa y pillas, y sabían todas las mamás a comprar zapallo. Había otra cosa que uno encontraba en la casa cuando volvía al colegio o algo así, y era que la estufa, que entonces eran de parafina, estaba con la ropa encima, porque había que secar la ropa, no se podía poner en la ventana, por supuesto, entonces salían chorros de vapor, una humedad adentro, una cosa bastante desagradable. Eso era otro de los rituales de las casas de clase media, no sé si los millonarios, los ricos de esa época, los ricos, hacían lo mismo o no, pero llegar a la casa y ver la estufa en el living con ropa puesta encima era, digamos, una cosa absolutamente obligatoria. Y la lluvia, nosotros en esa época, la lluvia para los cabros chicos no significaba lo que significa ahora, uno piensa que la sequía, que la agricultura, que esto, que lo otro. En esa época para nosotros era un desastre porque significaba que se acababan las pichangas, se acababa todo. Entonces uno pasaba la vida con la nariz pegada al vidrio en la ventana, mirando, esperando que parara la cuestión, porque en esa época existía siempre llovía, así que uno podía desear que no lloviera en algún momento. Ahora uno desea que llueva, o sea, yo creo que todo el mundo, salvo a la gente secano, que hay algunos hueones que no les gusta la lluvia, pero en ninguna circunstancia, todo el mundo quiere que llueva, todo el mundo quiere que llueva y está esperando que llueva. Y escuchan a los meteorólogos que anuncian lluvias que nunca ocurren, o rara vez ocurren, le achuntan de vez en cuando, como quien le achunta a tirar una moneda al aire, más o menos lo mismo. Y cambió nuestra relación con la lluvia, ahora deseamos que llueva, antes deseábamos que no lloviera. Ha llovido demasiado, puta, nos cagaron la pichanga, nos cagaron la fiesta, nos echaron a perder el panorama fin de semana, porque quedaban encerrados los cabros, no nos iban a dejar salir a una fiesta con lluvia, aunque tuviéramos la capa. Y las noticias son siempre alarmistas, cuando no llueve y sequía, puta, este verano no va a tener fruta, va a estar carísimo, lo poco que va a haber, porque llovía mucho, se inundaron los campos, así que este verano no va a tener fruta. No hay manera de darle en el gusto a estos gallos, no hay manera de darle en el gusto a los agricultores, tendría que haber una lluvia. Otra cosa muy típica del paraíso son las marejadas, y la gente es muy porfiada, no se acerquen a la orilla, porque es muy peligroso. Hoy o la semana pasada en Villa también, el mar se salió hasta los locales comerciales, y la gente allá va, y mientras más cerca el mar es la foto, es más... Para sacarle. Como decía mi mamá, para sacarle... Y todos los años aparece alguien, se desapareció un hueón que le agarró la hora y no lo ríe. Oye, mi madre decía, para referirse a los hueones, decía, es para sacarle el verso. Ahora, reconozcamos que de cabro chico, era el chetenido ir a jugar, yo me acuerdo cuando estaba en Viña, ir a jugar a ponerse en la costanera, ahí en la Ocho Norte, ahí para abajo, hacerle el quite a las olas, que de repente aparecían como una montaña de agua, y algunos quedaban, por supuesto, empapados completos. Pero hay gente que desaparece efectivamente, se la lleva al mar, así... Como los años en los balnearios, incluso en verano, sin necesidad de ninguna cosa especial, hay uno que se lo lleva al mar, bueno. O sea, no falla. Y la gente es muy pelotúa, porque siempre dicen lo siguiente, estos típicos chinos, no, así no pasa nada, ¿estás fijado? No, así no pasa nada, ya se le dice, no pasa nada. No pasa nada y se los lleva al mar. Bueno, el mar es bastante más peligroso, lo que parece, es tremendo, de repente te pega el zarpazo, oye, de repente llegan esas olas canallas que llaman, que no se sabe de dónde salieron unas olas mucho más grandes que las demás, y que dejan la crema. Y eso del océano se llama Pacífico, te imaginas que fuera un océano... Bueno, es un océano bien pacífico comparado con el Atlántico, que sí que las tormentas que hay ahí en el Atlántico son famosas. Sí, y lo otro, que siempre las noticias dicen, oye, si llueve no sé cuántos milímetros más, ya se va a ir a desbordar el estero Marga Marga, y cada dos inviernos se desborda y cada manzaca, el agua llega a dos, tres, cuatro nortes, para los dos lados, y siempre mucha lluvia, mucha lluvia, no sé, es que este país o llueve mucho o hay sequía, pero no hay término medio, no hay una lluvia así como agradable, como vas a salir a disfrutarla, pero siempre hay que ir a alguna caga. Siempre, pero eso tiene que ver menos con el clima que con la indolencia, la impericia, la desidia de los chilenos, con su estructura física, con sus casas, sus ciudades. Fíjate, todos los años, se le dice a la gente, limpia las canaletas, y tú, yo creo que he visto una persona en todo el barrio donde yo vivo, limpiando las canaletas, entonces se inunda, entonces ahí empiezan los reclamos, exigimos las autoridades. Las autoridades, por su parte, no destapan las alcantarillas o estas cuestiones en Valparaíso, ¿cómo se llaman los...? Los cauces. Los cauces. Entonces, en el propio Valparaíso la gente tira basura a veces a los cauces, igual en Santiago tiran basura que se va metiendo por las alcantarillas, nadie revisa sus techos, entonces no es que el clima sea muy brutal, todo lo contrario, este es un clima todavía bastante suave, compáralo con los monzones de la India o cosas así, o lo que está pasando ahora en China, que digamos que se inundan provincias completas, como océanos realmente, tú habrás visto las imágenes. Eso sí que son climas extremos. Acá, aquí, lo que pasa es que somos extremos de Araracos también, llueve un poco como tiene que llover, y ya empieza la gritadera que nos inundamos, que hay peligro, aparecen los funcionarios aeronami, hablando de que hay que ponerse un salvavidas en el cogote, aparecen los meteorólogos, aparecen las autoridades, aparecen los periodistas haciendo la nota desde el pozo, alaraqueamos mucho. Es una viubia completa. El Shoah. Si no tiene nada especial. Ahora existe el Shoah y la Unemis. Todos hacen su numerito para justificar la pega, porque están todo el año, digamos, sentados en un asiento, esperando que pase algo y no pasa nada. Entonces, yo me acuerdo una vez, una metida de pata más grande que han tenido los meteorólogos, aunque han tenido millones, debe haber sido el año 70 o 71, en que anunciaron, estaba súper despejado, era una noche que venía una cosa, no digamos una tormenta, sino que ya como de las películas, que había que cerrar las ventanas, cruzarlas con tablas, que iba a quedar la crema, oye, no cayó ni una gota, ni sopló en el viento, pero ninguna cuestión. Entonces, al otro lado, al otro día, los gallos dan explicaciones. Siempre dan explicaciones. No, si lo que pasa es que se produjo una oclusión del frente, ¿verdad? O sea, el frente se chingó, digamos, en otras palabras. Se chingó el frente. Entonces, pero ahora... Ahora como hay satélites, antes no habían satélites cuando éramos cabros chicos, los satélites que uno minca, incluso puede ver fotos en mapas satelitales en la internet, yo hago eso para ver más o menos cómo está la película, entonces uno ve la foto de los frentes, ¿no? Estas espirales nubosas. Pero a pesar de que tienen todos estos medios, se equivocan más que nunca, porque todo es muy variable, el clima es la cuestión más variable que existe. Yo te conté una vez que mi amigo Iván Torres, el metrólogo de TVN, que es muy simpático, me decía, oye, pero a Chunta en el mundo, me dijo, nosotros siempre decimos probable y probable, y probable puede ser o no ser. O sea, cualquiera puede decir probable, o sea, yo puedo decir probable que nos vean 10.000 personas este domingo, probable que nos vean 50.000, probable, bueno, y qué significa decir eso, una predicción tiene que ser un poquito más preciosa que esa, ¿no? Pero en fin, da lo mismo, los viejos tiempos eran, uno tiene imágenes, no sé si te pasa a ti, imágenes de algunos inviernos, no sé si te acuerdas de un invierno que fue muy lluvioso, el 80 por haber sido por ahí, que ahí en Santiago quedó la crema, se desbordó el mapocho, entró agua en muchas casas, una vez más salió a relucir el tema de la gente que construye al lado del río, o gente que vive ahí, gente pobre normalmente, que instalan cualquier cosa, entonces vienen las campañas de solidaridad, ese es otro número opuesto, digamos, la campaña de llevarle ropa a cuestiones, y es todo una, es como una ópera, que tú te la sabes de memoria, en qué momento entra la niña a cantar, en qué momento se mueren en todo, esta cuestión es la ópera de siempre, que los damnificados, la palabra clásica, los damnificados, la campaña por los damnificados, los gallos de la televisión poniendo cara de circunstancias, así mientras hablan de las, de la damnificado, y que hay que llamar, o mandar plata a tal número de cuenta corriente, o hay que, después están las autoridades diciendo que está todo bajo control cuando están con el agua hasta aquí, o sea, es una ópera, o como han dicho, una opereta, y que revela en el fondo no que el clima sea brutal, sino que nosotros somos muy pencas, digamos, institucionalmente y privadamente para, para afrontar las cosas, siempre dejamos todo por último minuto, se nos llueven las casas, se inundan los, los cauces, se inunda todo, lo mismo todos los putos años, y ahora si no tanto es porque no ha llovido casi, simplemente. Una vez entrevistaron a una señora damnificada, la palabra viene de las que sufren damnos, y dijo, es tercera vez que me pasa, es tercera de invierno que me pasa lo mismo, y dice, es que la lluvia va a estar comiendo, va erosionando la tierra, y hay casas que van quedando cada vez más a la orilla, hasta que se, la próxima lluvia a los botas, y le echan una casa nueva y la ponen ahí mismo, sabiendo que en dos tres inviernos más les va a pasar eso, otra vez, pero no, y otra cosa me llama a decir siempre que entrevistan a los damnificados, siempre están las dueñas a casa, nunca está el hombre, el hombre está durmiendo, o anda a otro lado, pero siempre es la mujer la que dice que aquí está, es la municipalidad, es más dramático, exigimos las autoridades por señorita, que vengan aquí, o a veces reclaman que, no han aparecido ninguna autoridad, siempre son las autoridades, es como Dios o algo así, no han aparecido las autoridades señorita, aquí estamos, aquí estamos, y uno dice, bueno, y usted que ha hecho, digamos, para paliar un poco la cuestión, a, 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 que, 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 bueno, no señorita, estamos esperando a las autoridades, o sea, las autoridades tienen que venir a destaparle las canaletas, a, a secarle el link, que se le inundó, somos realmente, bueno, yo voté, yo voté por este alcalde, dijo, yo voté por este alcalde y no ha venido nunca a vernos, claro, realmente, bueno, somos para sacarnos versos, somos para sacarnos versos, realmente, eh, cuando éramos cabros chicos, las cosas casi nos divertían, eh, era entretenido, ir a, ir a, a meterse con las botas, por ejemplo, en los charcos grandes, hasta, ¿ah?, para jugar a que no nos íbamos a mojar las patas, después uno se da cuenta que detrás de todo eso, de escándalo, hay un país, digamos, a medio morir saltando, un país menos que mediocre en muchas cosas, esa es la realidad, bueno, eh, nunca hemos sido los tigres de ninguna huevada, somos unos pobres ratones, bueno, una, una, ¿qué es ratón laucha?, no somos capaces de hacer bien las cosas nunca, sí, es tremendo, es tremendo. Oye, Fernando, y el invierno tiene sus aromas, hay mucha gente que dice, a mí, bien, bien romántica, el aroma que más me gusta, el, el olor a tierra mojada, ay, que le fino, el olor a las plantas, que fue en ese, con el, a mí me dice, aló, picarones, y tenían una sartén con un aceite que no habían cambiado hacía meses, y hacían, y te vendían el aparatito, y era un alambre con una latita, y tú ponías ahí la, 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 la ingredienta, y lo ponías un rato ahí, y salían, y era, era, se quedaba a pasar la cuadra, lo sacaban, recién hecho, le decían al alcalde, y le hacían que la gente el público en la calle probara, para comprar el aparatito, y unos chicos se paraban ahí, y le pasaban, no, no sabían que uno no iba a comprar, pero ese aroma a, 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 a los picarones, a los berlines, los calzones rotos, entonces, viste que ahora se cambió los calzones rotos, ahora, se le llaman calzoncillos rotos, ahí, ¿eh? Sí, ¿por qué? Descubrieron que la receta tiene, la receta trae dos huevos, pero uno come esas cosas, pero uno las sobepilla, no, bueno, ¿por qué uno asoce las sobepillas con el, con la lluvia, no solamente con el medio, con la lluvia, es como que, es linda caloría, debe ser por eso, no sé, bueno, las pasas, las mangueras pasas, patrón, te dicen, con chancaca, pero, que mi mamá tuvo almacén cuando, cuando yo era muy niño, un almacén de barrio, en la subida cami, y cuando venía lluvia, dedicaban a todas las dueñas de casa a comprar, a comprar zapas y la chancaca para la sobepilla, para esperar al dueño de casa, porque el dueño de casa va a trabajar, vuelve a almorzar a la casa, y si iba a trabajar en la tarde, no sé si todavía sea así, uno tenía dos, tres horas para almorzar, y dos días a la siesta, y después seguía a trabajar de nuevo, eran inviernos de provincia, muy entretenidos, hermosas en familia. Sí, un libreto, un libreto que se repetía todos los años, en todo sentido, pero era, era impajaritable, la inundación, la, esto, que los picarones, que la sopa de pilla, que se inunda no sé qué cosa, que la micro de ajo en el paso bajo nivel, todos los años, iguales, 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 y yo no sé si nuestras partes son igual de hueones que nosotros hoy, y que hacen reportajes sobre cosas tan, tan banales, como que está lloviendo, y que se mojó, o sea, no sé, tal vez, en una de esas, en una de esas soy muy injusto con mis compatriotas, y en otras partes pasa la misma tontería, pero me tinca que no, me tinca que hay países más civilizados que no hacen tanto escándalo, o quizás sí, no sé, no sé, pero... Perdón, perdón, se me llegó el tintero, cuando hay gente que los paraguas no sirve mucho, el viento en Valparaíso es invierno y verano, en playancha hay viento todo el año, y hay lugares donde se arreglan paraguas, y entonces el paraguas todo chulluco, todas las varitas hechas, tiras, y todos lo arreglaban y nunca quedan igual de buenos, pero la gente mandaba arreglar el paraguas, y ahora son re baratos, hay unos que los venden a lucas en la calle cuando... Es chino, claro, duran lo mismo, duran para una lluvia nomás. Para una lluvia. Yo me acuerdo que en esa época cuando alguien le agarraba un viento muy fuerte, a veces se le daba vuelta el paraguas, si te acordás, y se ponían al revés las varillas con la cuestión. Y luego se empezó a usar esa expresión para referirse a personas que habían cambiado de gustos eróticos, digamos, se le dio vuelta el paraguas. Pero dado que estamos en otros tiempos en que ser de así o asá es un motivo de orgullo, incluso, y de desfiles, y de fechas conmemorativas, yo creo que ya la expresión ya no se puede usar, ya. Porque va... No, porque ya no se... Ahora, ¿cómo hay que decirlo? Mira, el paraguas hizo una... Tuvo una elección alternativa de posición. Ahora, no sé cómo se tendrá que decir. Sufrió una malformación el paraguas. Claro, sufrió una malformación. Oye, el paraguas sirve con muchos términos que han cambiado en Chile, porque el cacho paraguas, donde tomas tú, también tiene otro significado en nuestro país. Sí, eso se mantiene. Oye, la que dijo, si se me da vuelta el paraguas me mato, fue Mary Poppins. Porque, ¿te acuerdas que ya volaba un paraguas? Se me da vuelta el paraguas a cada la crema. El paraguas sirvió para muchos chistes de doble sentido. Se dio vuelta el paraguas, el cacho paraguas y... Yo me acuerdo una vez, oye, esta es una historia que cuento, y lo cuento en el libro, lo cuento mucho mejor, en el libro del Paraíso. En oportunidad había un clásico porteño que se celebraba en el Estadio Playa Ancha, hoy llamado Elías Figueroa. Y era una tarde como de otoño, de haber sido, pero era un día bonito, y fuimos con mi primo, Eduardo, que si está viendo este programa, le mando un gran saludo a mi primo Lalo, Lalo Gaete. Y fuimos al estadio a ver a Leberto. En esa época, Leberto, el principal de Leberto, el que era siempre... Bueno, habían varios, pero uno de los ídolos era el arquero, que se llamaba Ricardo Contrera, que era muy buen arquero, bajito, era profesor primario, creo que también. Y en esa época jugaba también el negro-roja, el delantero de Leberto, jugaba... ¿Quién más? Creo que el ladio-roja ya es así, el ladio-roja. Bueno, esos jugaban, de esa época. Y íbamos al estadio a ver el partido, y fue una mala tarde, ¿vale? Donde de repente, bueno, estábamos en una de las tribunas laterales, así, frente a un arco, y por lo tanto a un kilómetro del otro arco. Y ahí volaba, para allá y para acá, a Ricardo Contrera se le metían goles. Y dije, una tarde negra, ¿vale? Entonces, de repente, me pongo a mirar hacia el mar, porque estábamos bien arriba, y veo en el horizonte una masa negra, que venía avanzando. ¿Qué es esa, güey? Yo no sabía nada de meteorología en esa época, no había leído nada, después leí, pero me di cuenta que venía la lluvia. Entonces, mi primo, que es de Valparaíso, me dijo, es la lluvia, pero está lejos, todavía varios kilómetros. Oye, bueno, le dije yo, vámonos, porque capaz que yo, ella además nos está sacando la cresta, y para quién nos vamos bien. No, sigamos, y de repente el equipo se puede recuperar, y por último, qué sé yo. Y seguimos viendo el partido, y seguía a ver todos jugando como las pelotas, y la nube cada vez más. El cielo completo era una masa negra. Entonces, volví a insistirle, oye, le dije yo, va a llover. Yo no soy meteorólogo, pero está claro que va a llover. Vamos a remate, vamos perdiendo como 3-0, qué estamos haciendo aquí, vámonos al tiro. Todavía tenemos que llegar a la casa, que está en el Cerro Alegre, esta cuestión está en play ancha. Y nos dijo, bueno, esperemos un poco más, esperemos un poco más. Oye, termina el partido, Everton perdió ese partido, y nunca había visto una lluvia así. Pero mira, termina, el gallo da el pitazo final, y como que con eso empezó el partido la lluvia. Era, no eran gotas de agua, sino que era como que tiraban con balde. Y nosotros estábamos vestidos de verano un poco. En medio minuto estábamos empapados, habíamos perdido. Salimos al estadio en medio de la derrota. El agua ya era en torrente por todos lados, ya estábamos mojados enteros. Mira, la tarde más infeliz que he pasado en mi vida, derrotado por el Wander, mojado hasta los alamitos, y después esperando un vehículo que no aparecía por ninguna parte para volver a Cerro Alegre, o sea, al plan y de ahí tomar un asesor, alguna cuestión. Una tarde de perros, una tarde de perros. Nunca la olvidé, y esto ocurrió más o menos, te digo, en 1963 de haber sido. Yo, imagínate la cantidad de años. A ver, si ganamos 3-0, tiene que haber sido el 63. Porque, no sé si habría ido al estadio, pero me habría mojado Feliz y Cano Uruguay, como el chavo tanto de ver ahora, que nos ha ido pésimo. Pero me recordás toda la historia de un partido cuando nos ha ido y con unas neblinas, se da mucho en Europa, y no se veía nada, nada, nada. La transmisión de televisión fue un fracaso, no se veía la pelota. Y el arquero estuvo ahí, y no le llegaba ni una jugada y el arquero estaba delante y llevaba como 2-3 horas en el arco. Y de repente, terminó el partido y se fueron todos los caminos y el arquero seguía ahí, pues no lo veía nada. Y hasta que un buen que sacaba las mallas, le dijo, oiga... ¿Qué está haciendo aquí usted? Está como las pelotas la internet para abrir, Juan. Ay, bueno. Yo una vez fui a Praiancha también un día con muchas... Es que Praiancha está ahí al lado del mar también, está en la escuela navada, está todo ahí. Y también se ha visto... Dicen que el viento porteño favorece que Juan deshace jugar con viento y todo, pero este año no ha ido ni con viento ni con viento. Ese es un mito urbano, como dicen ahora, eso de que con el viento, ¿por qué? ¿Por qué va a favorecer más un equipo que otro? Déjame entrar a mi primer bloque y luego empiezo con amigos míos. Si ustedes quieren vender su casa, su departamento, su estacionamiento, su fondo, lo que sea que tengan, propiedad inmobiliaria, pónganse en contacto con G y no sigan perdiendo el tiempo con otros corredores que son lentos, que pasan semanas y meses, a veces no pasa nada. Que ahí, en cambio, vende. Este hombre tiene métodos especiales, trabaja todos los días de la semana, trabaja como yo, de lunes a domingo, pero trabaja más horas que yo. Yo me he hecho como cuatro o tres horas en hacer el programa, pero ahorita todo el día, doce horas, y, por supuesto, vende. Fuera de eso, maneja el tema inmobiliario en todos sus aspectos, administra arriendo si usted es rentista, le encuentra buenos arrendatarios, si usted está buscando un arrendatario que no sea un frescorraja, le tasa su propiedad, todo, todo, todo con Ángel Hey. Y para climatizar su casa rico, 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 como la tengo yo aquí ahora en este minuto, miclimo.com para que le instalen los dispositivos más al día, el último alarido de la tecnología que le da calorcito en esta época del año, en verano le da frescor, le filtra al aire, está conectado a internet, ¿qué más quiere? ¿qué más quiere, estimados amigos? Silencioso, ni un ruido, se siente un suavecito, apenas gasta electricidad, no hay peligros de incendio, no hay peligros de contaminación, no hay esos malos olores, la estufa parafina, incluso la estufa a gas, que consumen el oxígeno, y de repente uno tiene que abrir la ventana igual para poder respirar, olvídese de eso, miclimo.com y ha estimado, continuemos. Oye, hay una canción de los iras, junto a que si una parte del ultor, y cambiará más, el cielo se está doblando, hasta ponerse a llorar, y la lluvia caerá, hay muchas canciones con lluvia y muchas películas con lluvia además ¿cómo se llama el que canta? el que canta bajo la lluvia el famoso bailarín Jim Kelly esa era lluvia sí, estaban unos huevos con manguera arriba obviamente esa escena de esa película cantando bajo la lluvia Singing on the Rain esa escena, según un amigo mío, que es experto en cine, y yo estoy de acuerdo con él debe ser una de las escenas más gloriosas, más jubilosas más radiantes que se hayan filmado jamás en Hollywood y usted amigo, amigo, si no ha visto la película no necesita verla, entra a Youtube y va a encontrar esa secuencia, si pone Singing on the Rain o qué sé yo, y ahí sale tará, 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 tará tará, tará tará, tará tará, tará tará, tará así que me cuesta mucho tará, tará es una canción preciosa y Jim Kelly aparece chuteando y jugando en medio de la lluvia y como te conté una vez ese día estaba con gripe este pobre gallo lo tuvieron que sacar en ambulancia el set poco menos porque terminó porque imagínate tú uno ve la secuencia que durará cinco minutos pero probablemente repitieron la escena veinte veces porque había que coordinar el baile la canción así que el gallo de haber sido digamos de haber terminado con pulmonía con neumonitis no sé con qué diablo pero es una escena gloriosa yo la he visto a verla y escuchar esta canción tará 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 no alcanzo a llegar a esa nota esta lluvia esta lluvia es torrencial y me recuerda al chiste del golfista que despierta el sábado en la mañana a jugar golfo y para no despertar la señora se levanta calladito así meter muy bien abajo a la cocina no tomó ni desayuno para que el ruido de la tetera del agua no fuera a despertar la señora y se fue al grasa sacó el auto empujándolo para no prender el motor para que no despertara la señora y fue en la calle y se subió al auto y partió subió los palos el golf a la maneta pero no es fácil y partió y al río una lluvia torrencial una lluvia que dio parado y dijo no vamos a poder jugar el golf con esta lluvia y se devolvió y se devolvió y hizo toda la misma operación paró el motor lo echó en el auto despacito bajó los palos se fue y se acostó y se metió la señora así a curruca y dijo mi amor dijo me vas a creer que está lloviendo pero de una forma torrencial y él dice y tú me vas a creer que el jugador de mi marido igual fue a jugar golf ¡Qué horror! no puede ser señora no puede ser esas cosas pasan yo he sabido historias digamos así de este tipo escandalosas he conocido historias que no muy distintas a esas reales hubo bueno puedo contarla porque no voy a dar nombre de nadie ni siquiera voy a ubicar en el tiempo cuando ocurrió esto pero hubo un matrimonio que se celebró con una fiesta muy grande y todo lo demás y en un momento alguien se percata ¿y dónde está la novia? ¿dónde está la novia? bueno la novia estaba en un baño sentada en el lavatorio y un amigo íntimo estaba dándole la despedida soltera digamos imagínate imagínate la la crema porque los descubrieron la despedida soltera la descubrieron y ahí terminó el matrimonio terminó la fiesta y terminó el matrimonio terminaron las dos cosas esas cosas pasan quedaste gelado en una cara de horror ahí pero yo conozco otras historias también otras historias esta historia no sé si será cierta pero me la contó mi primo que en esa época era un hombre importante ahí dirigente digamos como era alto ejecutivo en el casino que había una noche va un un oficial de marina no sé si era teniente ya estaba empezando su carrera naval y va a las mesas donde está el sector y inclinada sobre una mesa debe haber sido una mesa donde se tiran los dados o alguna cosa así había una niña que en esa época se usaba en minifalda una niña no sé si conocéis esa historia con sus encantos con sus encantos prácticamente libre y para así inclinada tú te puedes imaginar la situación y ahí a este oficial lo arrebató como dijéramos algo que casi yo diría que sobrepasa la mera tentación la la calentura común y corriente sino que ya algo metafísico o sea porque sabía perfectamente que iba se iba se estaba arrojando al abismo que esto era el fin de todo pero fue más grande que él y se acercó nomás y le mandó un paquetazo y se acabó su imagínate quedó la crema por ese segundo en que hizo eso pero yo diría este hombre superó la condición de simplemente ser un contentado un huevo caliente ese gallo entró a una esfera superior yo estimo que ese gallo en ese momento dio un salto metafísico digamos al absoluto no sé cómo explicarle algún día escribiré sobre esta cuestión porque o sea él tenía claro que esto era el fin pues si estaba la viste todo el mundo la cuestión pero era como la tentación de algunas personas al borde del precipicio de tirarse o algo así y él que es un arrebato que va más allá de lo personal de los intereses de tus conveniencias es algo es algo como te digo algo algo grandioso épico después me lo contáis fuera del programa porque estáis buscando las palabras no hay más que eso era algo metafísico meta algo pero algo por ahí era no no era eso nomás era eso nomás era el el contacto no sé o sea al gallo yo creo que deberían haberlo condecorado más bien por el acto porque eso sí que requiere valor requiere requiere una cosa que sobrepasa digamos los límites del gallo que en el micro digamos le pone la mano en el poco alguien así pero a escondido medio corrido no esto fue a plena luz bajo los candelabros delán ese juego con toda la gente mirando no lo resistió ¿puedes creerlo? que tremendo oye pensar que hoy día están prohibidos hasta los piropos imagínate imagínate lo cuelgan de un fusil ahora lo linchan al tiro pero en fin y todo esto ¿qué tiene que ver con la lluvia? un paréntesis perdón un paréntesis cinematográfico hoy día yo soy enfermo de las efemérides Isabel Adjani ¿me acachai? era muy estupendo una actriz francesa muy bonita hoy día domingo está cumpliendo 66 años como pasa el tiempo una niña todas las que uno vio tan jovencitas tan lolitas tienen ya igual menos que nosotros y déjame saludar a un gran amigo nuestro digo nuestro aunque tú lo conoces físicamente parece personalmente pero un gran mirador tuyo y nos ve todos los domingos y te ve toda la semana está cumpliendo hoy día domingo César Antonio Santis le mandamos un tremendo saludos un gran gran persona gran amigo que tenía un restaurante muy rico comida italiana ahí en Santa Cruz la familia que por culpa de esta pandemia también lo tuvo que cerrar un tiempo así que César Antonio estoy seguro que nos ve todos los fines de semana un saludo en su día gran comunicador gran comunicador gran persona gran el joven maravilla tenemos que ir alguna vez a Santa Cruz en el trencito ojalá cosas de ya llegar medio con la previa digamos y almorzar donde este gallo de César y luego ir al museo de de nuestro de Cardoen Carlitos Cardoen y luego ir al restaurante de Cardoen a la digamos al cóctel y luego comemos y luego nos sacan al arrastro al arrastro curados como Tagua y vamos a tener que quedarnos allá porque no podemos manejar ni nada no hay que quedarse allá hay que quedarse allá y luego desayunarse con algo para botar la mona tendría que ser un un no sé por alguna cosita un cóctercito oye oye apenas la pandemia nos permita porque honestamente que la la invitación está está hay que pegarse por aquí será una hora a Santa Cruz en auto un poquito más una hora cuarenta más o menos claro sí es verdad porque después que sales de la carretera hay una carretera bien larga para adentro pero vale la pena vale la pena vale la pena es mucha pena era un vino muy bueno que no lo voy a nombrar porque nosotros tenemos ocho vinos acá en el programa pero también tiene un vino muy rico casi tan bueno como el Love casi tan bueno oye bueno volvamos al invierno bueno y saludos a César Antonio que ya nos vamos a dejar caer en algún en algún momento de amovizarse con tiempo pensar que me acuerdo me acuerdo de los días no sé el día el primer día a lo mejor era el segundo tercero en que César Antonio fue apareció en televisión que era muy flaquito era menudo no sé si yo no lo conozco mucho así no he estado creo que con él creo que no es muy alto de mediana estatura creo y flaquito entonces y o en Moss era súper encachado entonces era inmediatamente se convirtió en una figura atractiva para la señora además muy simpático atractivo para todo el mundo no me acuerdo que programa hacía exactamente pero inmediatamente ganó una una posición en la industria de la televisión inmediatamente de ahí nunca más se movió hasta que se movió y se metió en la radio ¿te acuerdas? en la radio concierto creo que se llamaba o algo así ¿no? sí y ahora está manejando aparte este restaurante tiene una radio en la internet tú sabes creo que hablamos de eso el otro día con con la misma tipo de programación que tenía en la anterior y un gallo muy grande y creo que tuvo una tienda en Santiago que se llamaba de San sí de ropa ropa fina muy al estilo de él muy al estilo ropa elegante ropa fina sí y creo que también estuvo metido en un negocio de radio de de equipos de música no estoy seguro pero le vamos a preguntar no sé pregúntale tú dijiste que yo digo aquí el programa él partió no sé si que fue primero pero hizo muchos programas de show de entretención sí pero el show el programa es elegante martes 13 en Canal 13 uno se llamaba fiesta que lo hacía en el último piso del Hotel Sheraton pero también fue lector de noticias leía las noticias en Canal 13 siempre es muy elegante fue ser un joven maravilla cuando partió aparte de su buena pinta y yo lo voy a decir yo le digo que es el Sean Connery en Chile porque él sigue igual de pintoso es como el Sean Connery que falleció hace poco hasta viejo era encachado porque las mujeres todavía lo encontraban atractivo y Santi está cumpliendo 75 y se ve esta espectacular impecable todavía le queda bueno el uniforme de la FAS porque él pilotea también y tiene su avión propio gran amigo gran persona lo que yo recuerdo de él de lo que yo no veía nunca he visto casi televisión de cabro veía muy poco también pero de repente no al paso con un televisor prendido ve un par de minutos a alguien y a mí me llamaba la atención digamos de César Antonio por lo simpático era un tipo agradable nice sonriente buena onda a diferencia de otros personajes de la televisión que no voy a mencionar que han hecho su negocio de ser pesados o pesadas pero aquí vamos a dar nombres ¿no es cierto? nosotros no hacemos eso hacemos una rotería sería estar no estamos en el negocio de decir pesadeces y que nos paguen para decir pesadeces estamos en otra cosa César siempre muy simpático muy agradable muy caballero muy fino y yo no sé espero que le haya ido siempre bien en la vida yo creo que sí si tiene un restaurante seguramente debe ser bastante concurrido o por lo menos lo era antes y a propósito de eso no hayo las horas que el país abra no porque a mí me guste salir como todo el mundo sabe yo me quedo encerrado pero sí me gusta ir de vez en cuando a algunos restaurantes algunas cosas así este chino que tú conoces me gustaría ir a Santa Cruz al restaurante de César Antonio al restaurante de Cardón me gustaría darme una vuelta por algún bar de Valparaíso me gustaría o sea eso está pendiente está pendiente y pienso además en toda la gente que he conocido agradable en esos lugares porque en general tú no vas a encontrar en un restaurante o en un bar gente pesada o sea es una cuestión muy personal entonces ahí uno encuentra gente muy agradable y espero que estén que recuperen sus vidas eso es lo que quiero que estén trabajando que puedan volver a ganar su dinero con su trabajo independientemente que yo vaya o no en definitiva y a propósito de eso creo que te conté la anécdota de un famoso local de Nueva York que se llama Blue Note o Birdland Birdland hay varios son lugares donde tú comes bebes y hay jazz hay varios conocidos en Nueva York y yo iba siempre a uno que se llama Birdland que está como en la cuarenta y tanto y la primera vez que fui estaba solo me instalé en la barra del bar que era súper larga hay también mesas con gente comiendo pero yo me instalé en la barra y llegó el tipo a atenderme y me dijo ¿qué va a hacer? entonces le dije yo un old fashion que es un chavo que es muy anticuado se llama old fashion se llama moda antigua un old fashion que tiene un montón de cuestiones y unos palos me pide un old fashion que es bastante rico y la música estaba sonando ya estaba un conjunto tocando un grupo de jazz y yo miraba al barra mientras tanto que mientras preparaba cosas seguía era un gallo que tenía oído que entendía y seguía la música estaba contento y yo veo que se me empieza a cagar el old fashion pues empezaba a cagar y yo no andaba con mucha plata o sea andaba ahí a justo entonces hacía durar el trago lo hacía durar hacía como que me quedaba y ya estaba vacío hacía como que seguía tomando pero el barman era un experto se conoce todos esos trucos así que de repente se me acercó y como para decirme bueno o pide otro o se manda a cambiar o sea está ocupando un puesto equipo si esta cuestión es un negocio todo eso estaba implícito en su mirada pero no me dijo una cosa brutal como quizás me habría dicho un barman bueno ya se tiene otra cuestión o no sino que me dijo lo mismo de siempre lo mismo de siempre me cagó o sea me convirtió same as usual me dijo same as usual me convirtió con esa sola frase en un regular me convirtió en un hombre de la casa me convirtió en un amigo de él en un amigo del dueño en un amigo de los músicos me integró con su frase the same as usual como que yo iba todos los días y era la primera vez en mi vida que estaba instalado ahí y por supuesto que dije of course no podía decir otra cosa ya veré como pago después en la cuenta de la tarjeta de crédito que voy a contestar of course bueno me recordaste esos bares que hay en Nueva York que son muy típicos en las películas que había un pianista y la gracia el restaurante se llamaba The Monkey del mono la gracia es que el pianista tenía un mono que estaba todo el rato arriba del piano y se pasaba por las mesas era un mono muy simpático la gente sacaba y el pianista tocaba un día se le acercó un cliente al pianista y se lo oído el perro me meó el trago el perro me meó el trago a ver si me la tararea a lo mejor la podría tocar y había otro había un restaurante en Nueva York que lo conocí hace como 10 años no sé por qué estaba tan lleno y buena música y fíjate que los garzones fíjate contratan garzones que sepan cantar requisito ser buen garzón y cantar y cada 10 minutos hasta el que nos estaba atendiendo nosotros se paraba arriba en mil escenarios y cantaba dos, tres temas espectaculares bajaba y seguía atendiendo a la gente y le tocaba a la garzona de más allá esas cosas son que no las vean esas cosas son garzones que lo han descubierto ahí después han llegado a los teatros acompañados a hacer el coro yo recuerdo un restaurante a producto de Nueva York ya que estamos en Nueva York en este minuto no en Valparaíso esta vez no estaba solo viajé con mi mujer fue uno de los pocos viajes y placer que he hecho casi todos mis viajes han sido siempre de trabajo entonces llegó la hora de almorzar y estábamos en una parte céntrica de Manhattan nunca me he movido a la periferia a los otros barrios que hay de Nueva York siempre en la isla y era un un restaurante bar irlandés estaba bastante en el centro no me acuerdo el número de la calle si la 40 41 por ahí por ese sector más o menos cerca de los teatros y nunca me voy a olvidar de que en la barra habían tres irlandeses y se notaba el tiro por el acento que tiene que es muy peculiar el inglés que hablan los irlandeses frente a cada uno de ellos había un vaso whisky y ya medio vacío pero los vallos son para el whisky son como como bala y hablaban a grito y se reían al frente de ellos había una pantalla de televisión en colores por supuesto con un partido de la liga británica o sea mira era como entrar al set de una película porque tú esa escena la has visto un millón de películas al barco de unos irlandeses entonces ya entramos con mi mujer nos sentamos en una mesa pedimos una comida exquisita que hasta el día de hoy no me olvido lo rico que era el steak bien crudo de este volado exquisito me pedí una botella digamos para acompañar tú comprenderás que no no podía digamos tomar esa comer eso y seguían los irlandeses y de repente me empecé a dar cuenta bueno que estos estos gallos eran como parte del elenco eran como tus eran como tus mozos que cantaban eran para generar ambiente esos tres guayos estaban todo el día ahí estaban contratados estaban todo el día porque nosotros almorzamos y después del almuerzo nos pedimos algunas cositas más digamos para pasar el bajativo y los gallos seguían ahí y era poco natural el partido se terminó y seguían ahí nos fuimos y seguían ahí y yo creo que si en este momento me teletransporto ahí deben estar los tres huevos pero y otra cosa curiosa de muchos barrios en Estados Unidos es que ellos tienen la costumbre de tener la luz muy baja muy en penumbra cosa que uno si está solo y va a un bar a tomarse un chavo a pasar las penas o por estar solo está ahí realmente solo está ahí en las penumbras que es mucho más acogedor estar así en la barra con un chavo si está medio en penumbre que si está ahí en medio unas luces salvajes tuve también varias de esa clase y también digamos tuve que consumir algo tu compendrás obligado para poder digamos estar ahí una cuestión de trabajo laboral no es por gusto no es por simplemente por y comió nunca comió más rico fíjate que en esos restaurantes fuera de Chile y también perdona perdona que te interrumpen conociendo tu gusto también te pediste el vité crobolla a mí me gusta la carne raw como dicen ellos cruda o sea prácticamente morada 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 y en Francia que también he comido muchas veces ya o sea para ellos el estándar es la carne cruda ellos lo llaman no la llaman raw la llaman blue azul porque se ve azul la carne casi muy crua se ve como azul blue si tú la pides más cocida te dan una patada en la raja y te sacan del restaurante porque consideran que eres un meteco un bárbaro o sea no sabéis comer allá no entienden que se coma la carne como se come acá en Chile tan recocida tiene que ser cruda o a lo más es como el que se hace un jote con un buen vino tinto es como para matarlo para matarlo exactamente un gallo así no merece vivir no merece vivir y ahora voy a mi último bloque muy cortito les quiero recordar a los visitantes de este canal que todavía no han sacado la revisión técnica que lo hagan fácil con ReviFacil es un sitio en la red ReviFacil.cl usted entra ahí y contrata el día la hora y el lugar en que quiere que vayan los funcionarios de ReviFacil a retirar su vehículo ellos hacen cargo de llevarlo a la planta todo usted tranquilo en su casa tranquilo en su pega donde sea que pidió que le fueran a buscar el auto y luego en el curso del día vuelven estos funcionarios con su auto ya con todos los papeles listos y usted no tuvo que moverse de su escritorio o de su cama o de su sillón que es más fácil por eso que se llama ReviFacil Revisión Fácil si usted menciona que llegó a este sitio gracias al alto auspicio de mi programa entonces le van a hacer un descuento del 10% el código Villegas dicen así es que recuerde le van a buscar el vehículo al lugar que usted quiera el día que usted quiera y a la hora que usted quiera ReviFacil y para qué les digo más del ajedrez les he dicho tantas veces hasta cuándo les repito que no hay un mejor sistema para que su chiquillo su nieto se convierta en una maquinita de pensar que le vaya mejor en el colegio luego en la vida profesional porque queda instalado para siempre la heurística o los algoritmos del pensamiento ajedrecístico que no es otra cosa que la lógica que la memoria que el examen cuidadoso las cosas que han instalado y usted los va a ocupar toda la vida el chiquillo en clase lo va a ocupar después de grande incluso aunque no jugara nunca más ajedrez en la vida va a quedar instalado así que es realmente esencial que usted entre a espacioajedrez.com y vaya comprando el equipo que se necesita la caja con el tablero las piezas el manual para los niños tres licencias para entrar a espacioajedrez.com hay un montón de cosas entretenidas ahí el radio digital también trae tres licencias el equipo listo y aproveche y aproveche y echar una mirada en espacioajedrez.com a ver si ya está Pablo Tolosa que es el maestro internacional de Gideres que creó este sitio si ya está anunciando sus nuevos cursos que han sido súper exitosos y las razones que son súper entretenidos y uno realmente aprende a jugar mejor y cuando uno juega mejor cualquier cosa es más entretenido ¿no es cierto? tú juegas tenis yo estoy seguro que si fueras realmente un buen jugador de tenis iría mucho más seguido a las canchas jugar tenis que ahora más pasáis haciendo recogerle la pelota al recogidor de pelota que pegándole con la raqueta y yo no sé yo estuve mirando la foto del satélite ahora y viene otro frente espero que llegue a Santiago y a las aulas espero que llegue en los próximos días pero salvo que aparezcan los meteorólogos anunciar que viene porque ahí sí que estamos jodidos ahí no viene pero por ningún motivo por favor oye pero estamos con déficit todavía oye dile a tu amigo Torres que se quiere caer todavía estamos con déficit ¿no? ¿ah? todavía estamos con déficit me imagino ¿cierto? bueno mucho o sea con 10 milímetros no seguís con no hacemos nada en la época en que yo era cabrón chico lo normal en Santiago eran 350 milímetros sí y ahora los promedios son 100 150 200 cuando mucho ahora siempre dicen siempre dicen estamos bajo un 30% de un año normal el año normal es un promedio así pues sí que va cambiándose el año normal ahora el año normal capaz que sean 200 o sea normal no es equivalente a lo a bueno o necesario yo no sé cuánta agua necesita Santiago sino cuánto es el promedio que es otra cosa que es lo normal bueno estamos llegando al final del programa un amigo a comer no sé perdón no sé si es algo metafísico pero te engañaron en cara de comer crudo o comer sopa y pilla después de esta conversación no sé que no sé por dónde optar pero algo haremos no mira yo lo primero que voy a hacer apenas termine aquí de contigo en un medio minuto más y irme al refrigerador a sacar una botella de cerveza y acompañarla con un jamón serrano esperando el almuerzo déjame decirte que hoy día de la tarde hoy de la tarde sábado lamentablemente esto sale al aire ya ha pasado estoy conduciendo animando un programa We Are Line con mi amigo José Alfredo Fuente se llama Colecta Mayor que es una cosa que se hace todos los años para ayudar a la gente los adultos mayores que tanto lo necesitan y tenemos un show benéfico una con rifa con sorteo y que la gente nos haya cooperado porque cuando cuando esto ya la gente lo esté viendo ya va a haber pasado pero esperamos tener mucho éxito hoy día de 6 a 8 de la tarde y hoy sábado incluyeme la lista de los beneficiados en una de esas te tengo un peli a ver si me llega una bolsa de arroz o alguna hueva no algo que caiga ya nos vemos nos estamos viendo nos estamos viendo chau 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 chau